La Aleno, la Alessu, la Alminan, una persona, entraron a él en domingo. Ahorita la familia empezaron a sentarse en ese domingo. ¿Qué pasó? Un tío, un hermano de la persona que falleció, está en barco. ¿Ellos va a decir en la mitad del camino, va a decirlo de murió? No, no. No es. Esperaron. Esto va a llegar en viernes. ¿Cuándo va a llegar? Ellos quieren decirlo. Entonces, ¿cuántos días él es suficiente a sentarse? La Alhaja es suficiente solamente viernes, que cuando habitarlo, Shabbat a la mañana, terminará así. Porque la familia están aquí, ellos están en camino. Ahorita hay aviones considera como un camino de menos de 12 horas. Un camino de menos de 12 horas considera como que llegue a cerca de aquí. Cerca de México, entonces cuando él entró a la Mérigo, cuando se gana el Vácil, se gana el Vácil, una hora antes de Shabbat. Y Shabbat a la mañana, el Vácil, que se gana el Vácil. Este es muy fácil, está escrito a todos como que sea la Alhaja. No le da la discusión. Esta persona que falleció, tiene hermana, hermana en Nueva York. La hermana de Nueva York, esta persona grande, ella no puede sentarse. Muy difícil para sentarse. Puede, pero difícil. Se preguntaron, ¿qué necesita hacer? Dios dijo, el aconsejo es, no diga nada hasta... 30 días. 30 días. Después de no diga, él va a sentarse una cosa chiquita y termina. Así le citaste. Dios dijo, hoy vinieron con una cosa nueva. Un rabino de Estados Unidos, un rabino grande. Y él dijo, no, ha necesitado avisarla en viernes. Véla va a sentarse un minuto y termina. Así le citaron en Estados Unidos. Yo sé bien, los rabinos de Estados Unidos son muy grandes. Y muy fuertes. Pero en este caso yo no acepto. Porque si no venir, no hay nada que decir. Este hermano que está en el barco va a venir, sí. Irle, participar con la familia de aquí, una noche y termina la mediría, el Shabbat de la mañana. Pero la persona que no llegó aquí, no. Si él queda ahí, si la visada viene, viene ese primer día. Necesita sentarse 10 días. Este no ayuda. O sea, ayuda solamente cuando venir. Si no venir, no ayuda. Necesita sentarse todos los días. Pero el alhajá no es bueno de avisar. No es ninguna cosa de inteligencia de avisar antes. Esperar hasta 30 días y después puede avisar. ¿Me entendieron bien? O más o menos. ¿Todos entendieron bien? Es que así. Este rabino americano necesita mandar a nosotros raíces de la alhajá de él. ¿De dónde sacó esta alhajá nueva? Porque poco problema, porque es contra mi libro. En mi libro yo escribió todo este tema. Y lo dijo como yo dijo. Si él tiene cosas novedades, nosotros aceptamos con el alhajá. Con pruebas, ¿no? Con seguro, con pruebas. Pero después de pruebas, aceptamos con el alhajá. Y si fuera hombre el que subiera en Nueva York, no mujer. Ah, si hay hombres como en este caso, se la mete el hermano. Y si él, la persona que va a decir que tiene hijos, también no avisa. Hermano, no necesito saber. Porque hay hijos en decir cadiz, no hay problema. Si es hijo, ahí sí. Porque hay hijos, hay cosas especiales para decir cadiz. Ahí sí, avisamos, va a decir cadiz. Seguimos bien. Ahorita preguntaron otra pregunta para no terminar con este asunto. Si puedes enseñar personas que quieran convertir Torah. Entonces, hay el bequiví que es muy famoso. Sí. Aunque sea, no siempre puedes enseñar Torah. Cualquier persona no es así. Solamente especiales que puedes enseñar a ellos Torah. Pero personas que quieran convertir, sí, puedes enseñar a ellos Torah. ¡Gracias! ¡Gracias!